Es una alegría que hoy podamos estar inaugurando, reinaugurando, porque esto ya venía desde el municipio, que era lo que era el municipio viejo anterior. La verdad que en su momento, cuando nosotros ingresamos, me acuerdo ese 15 de diciembre, la verdad que era lamentable las condiciones que estaban trabajando los empleados que estaban dentro de este municipio. ¿Todo el municipio estaba aquí? Todo el municipio estaba aquí adentro, más de 50 empleados trabajando con un solo baño. Las condiciones eran, como te dije, lamentables. Pero bueno, por suerte teníamos el edificio nuevo y tuvimos, yo digo siempre, la suerte de que Mario nos dio el último empujón para que se termine y puedan comprarse todo el utilitario del edificio nuevo y podamos ingresar ahí y llevar a todo el personal a trabajar en condiciones óptimas. Cuando dejamos el edificio, me acuerdo ese día, yo fui el último en irme, porque seguí trabajando hasta el último día, se habían ido todas las áreas, y yo me quedé trabajando en este edificio. La verdad que cuando cerramos las puertas, que no había ningún mueble, era lamentable en las condiciones que estaba. Pasaron varios meses y en un momento nos sentamos con José, decidimos saber qué hacíamos con el edificio viejo, sabíamos que teníamos que ponerle mucho dinero para ponernos en condiciones y qué área íbamos a poner dentro de este edificio. La verdad que las necesidades son muchas, son muchas, pero también veíamos que trabajamos nosotros en la parte cultural, en la parte deportiva, en lo turístico, y lo que no tenía todavía su espacio físico era la parte cultural. Teníamos un taller municipal de música con más de 100 chicos, teníamos los distintos grupos de danza, teníamos todo el grupo del coro, de la parte galesa, que no tenían un espacio físico donde hacer sus actividades. La verdad que coincidimos los dos, que este sería el momento y el edificio que van a utilizar y había que ponernos en manos a la obra y empezar a trabajar en qué queríamos en esto. La verdad que hoy estar orgulloso de que es algo muy lindo y va a ser para la cultura de nuestra localidad.